Hice este laberinto enorme dentro de Minecraft Y cualquiera de todos estos youtubers que logren llegar a la final Ganarán más de mil dólares ¿Qué? ¿Mil dólares? ¿En serio? ¡Cállate! ¿Están preparados? ¡Sí! Esto comienza en 3, 2, 1 ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Y comienza el laberinto, papu! Vamos, vamos por la verde, vamos por la verde Vamos por la verde, dale ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Ya bajó la pichesa! ¡Vámonos por el verde, Chuy! ¡El verde! Espera, 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 ven, ven, ven Muchos están yendo al verde ¡Nadio fue al rojo! Mira, ¿qué somos? ¿Leones o huevones? Al rojo Vamos, leones, vámonos Ya están todos comenzando, gente Empezó el laberinto extremo Este laberinto está repleto de trampas Como este parkour de la muerte Por este es solo uno de los tantos desafíos Que deberán superar para llegar a la final Eh, vayamos con cuidado, tío Roca Vayamos con cuidado, eh Hay que ir a lo loco No, no, porque dijo que hay trampas Hay que tener cuidado No sé ni dónde estoy Ahí está el Chuy, creo Ay, ya me perdí La neta ni sé ni dónde ando Creo que estoy dando vueltas en círculos A ver, para que lo sepan El lugar correcto es el camino azul Hay cuatro caminos diferentes Los cuales van a poder seleccionar Rojo, azul, amarillo y verde Pero el camino correcto Que lo va a llevar hacia la final Es el camino azul ¡Oh! ¿Qué está haciendo? ¿Neocraftero? ¡No! Neocraftero está Ahí nomás de pasarlo Las primeras cuatro personas Que logren pasar el laberinto Al final de este video Deberán luchar a muerte Para ver quién será el ganador Van y vienen, amigos Van y vienen Mira, mira, Saxon va regresando Se ve que no confía mucho En el lugar verde No, mira, sígueme, Charlie Ven, ven, ven Por aquí, por aquí Usted es un regreso No, sí, vamos a seguir los espejos A lo largo de todo el mapa Existen algo llamado Los huevos de oro Si logran encontrar Este huevo Y llevarlo hasta la estatua Del cerdo Vas a obtener un beneficio Que te va a ayudar A pasar rápido Este laberinto Mira, mira Acá hay un camino ¡Oh! ¡Oh! Recoge Ya Tiene cosas buenas igual Oye, pero tengo esto, mira Ok, por acá no hay nada Ok, vamos a volver Te sigo Pero, ¿para qué sirve el huevo, entonces? Para meterlo en el oro ¿Qué hizo el huevo? Ah, no, dice Acabas de encontrar el huevo de oro Esto te permitirá obtener un beneficio De buscar la estatua dorada Que se encuentra en el camino verde Ahí deberás entregar este item Para obtener el beneficio Aprovecha con sabiduría Nachi Ok, entonces Tenemos que encontrar la estatua, ¿verdad? Sí ¿Yolarías por mi chui? Sí, sí, no Sí, también, hermano Te quiero mucho Espero no nos pase nada, bro A medida que todos los participantes Iban avanzando El señor Neocraftero Logró avanzar casi Hasta el final del laberinto Uh, estoy cerca, estoy cerca, eh Uh, hay unas placas Dice Toca la placa y obtendrás un beneficio ¿Debería de tocarla? El camino correcto es el verde ¿Será verdad? No, olvídalo Llegué, 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 llegué Llegué, llegué, llegué ¡Uh! Nice ¡Neocraftero, el primer finalista! Amigo, lo pasó muy fácil No lo puedo creer ¿Qué? ¿Neocraftero ya pasó? ¿Cómo? Ojo, por aquí parece que hay un camino Sí, sí, creo que es por aquí Creo que es por aquí Estoy viendo a todo el mundo ya por aquí No mames, Joel Te dije que era por acá, wey Yo te estaba diciendo que era por el amarillo No, nunca me había dicho Yo te había dicho Yo te había dicho Que era por el amarillo, Joel No, no Tú nunca me dijiste nada Joel, yo te dije que era por el No, no estabas equivocado Te llegué por el Uno de los tantos desafíos Que hay a lo largo de todo este mapa Es el lago de lava El cual la única forma de pasarlo Es haciendo un mini parkour WTF, ¿hay un parkour? No, no, no Ven, 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 ven Está aquí un parkour Pero es hielo ¿No te vas a resbalar? No, espérate No podemos irnos por acá No, ¿seguro? A ver, ¿qué hay más acá? Ah, te encontré Eh, aquí está Saxon Córrele Que no te llegue Eh, espérate, espérate Toca la placa y obtendrás un beneficio ¡No! Me metí a un parkour Ahí está, ahí está Let's go, let's go Saxon, el siguiente finalista Solamente quedan dos lugares Para la final ¡No! ¿Llegó Saxon? WTF Es por aquí Yo lo sigo Yo lo sigo A mí me mandaron un parkour ¡Fírmala! ¡Fírmala! ¡No! Me caí en el parkour Me morí en el parkour ese Chuy ha muerto Y Charlie logró pasar la final Solamente queda lugar para una sola persona Pero desgraciadamente mientras pasaba esto Uno de los jugadores cayó al vacío ¡No! Se cayó uno Se murió A tu casa Joel A tu casa Joel Eliminado Tenemos a los primeros tres finalistas Que lograron llegar a la meta And está intentando pasar el lago de lava Cuidado, cuidado ¡Ay! ¿Otro salto más? ¡No! La madre Si me caí Me morí ¡No! ¡And! ¡No! ¡No! Han eliminado Solo quedaban con vida Tío Roca Y el Ecaneto Pero solo uno de ellos Podía llegar a la final ¡Ojo! Momento, momento Llegaron a la estatua Ya, llegué acá Llegaron a la estatua Donde tienen que poner El huevo de oro Debes tener el huevo Para poder usarlo Velocidad Ciguera Lentitud A los demás A ver, a ver, a ver ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Ya acabo de tener velocidad Ok, Tío Roca eligió velocidad Por un minuto Bien, bien Dale, Tío Roca Va muy rápido, weón Pasaron varios minutos Y ellos no lograban Encontrar la salida De este laberinto Así que decidí Entrar a la llamada Y hacerles una propuesta Le voy a decir Cuál es el camino correcto Si me cantan Una canción entre los dos Ok, ok Venga, venga, venga ¿Saben la canción De Pluma, Pluma Gay? ¡No! Sí, sí la sabemos Fiesta, fiesta Pluma, Pluma Gay Pluma, Pluma Gay Pluma, Pluma Gay Muy bien, muy bien, cumplieron Cumplieron, cumplieron Le abrimos la puerta Y les digo Que vayan por el color azul Ah, le aprovechan Aprovechan la oportunidad Que le estoy dando Vamos por el azul Vamos por el azul Anda, vamos por el azul Corran, corran Solamente uno Ustedes dos va a pasar, eh Voy a ser yo Voy a ser yo Neto, si pasas La verdad es que Estaré orgulloso Callate, callate Ya tienen el color correcto Ya los dos están en el color azul Mirá, ya estoy llegando Ya estoy llegando Lo presiento Puede ser que Neto Sea el primero en llegar Me encima Llegué al principio En serio Llegaste al principio Llegé al principio Ya los veo Ya los veo Tiene que ser por acá No, estoy perdido ya Estoy con el inicio Así que no creo llegar Neto está muy cerca De llegar a la final Está por llegar Está por llegar Llegué Llegué ¡Sí! Llegué El último en llegar L, caneto No lo puedo creer Lo siento, tío Roca Lo siento Está bien, está bien, bro Gana por mí Tranquilo, tío Roca Te voy a hacer TP Porque me caes muy bien Ahí está, tío Roca Aquí te vas a quedar hermoso Te aviso Me olvidé de avisarte Que no tenés salida Así que te vas a morir ¡Adiós! ¡Aaah! ¡Pero mal! ¡No! Llegó el gran momento La pelea final Ya tenemos a los cuatro finalistas Quienes van a luchar a muerte Por sobrevivir Pero solo uno puede ganar Inicia la pelea final, compañeros ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos Todos contra todos Acá no hay leyes De esos cuatro solamente Tienen que quedar uno con vida ¡Contra Saxon! ¡Contra Saxon! ¡Oh, mierdas, güey! Literal ¡No! Van todos contra Saxon, amigo ¡Pobrecito! ¡Pobre Saxon! ¡Lo encerramos! ¡Lo encerramos! ¡Lo encerramos! ¡Él no pidió nacer guapo! ¡Pero ellos le tienen envidia ¡Y lo quieren matar! ¡Corre Saxon! ¡Corre, corre, corre! ¡No, güey! ¡Buenísima! ¡No! ¡El primero en caer, amigos! ¡Vamos contra Charlie! ¡Vamos contra Charlie! ¿Qué está pasando acá? ¡No! ¡Vamos contra Charlie! ¡Ahora! ¡Vamos contra Charlie! ¡Vamos contra Charlie! ¡Todos contra Charlie! ¡Pobre Charlie! ¿Quién va a ser el siguiente de morir? ¡Vamos! ¡Vamos contra Charlie! ¡Eso! ¡No! ¡Corre Charlie! ¡Corre Charlie! ¡Le queda poco! ¡Le queda poco! ¡Le queda poco! ¡Corre Charlie! ¡Pobrecito, amigo! ¡No! Buena, buena, buena El segundo de caer es Charlie ¡Ey, Neo, Neo, para! ¡De caballeros, de caballeros! ¡Espera, espera, dale tiempo! Entonces, vine con Neto y Neo el craftero Vamos a ver quién va a ganar la pelea definitiva Ahora vas a ver, Neo ¡Oh, muérete! No, Neo craftero se ve que tiene la ventaja Neto la tiene complicada, si no come manzanas se va a morir, ¿eh? ¡Ah, está muy cerca! ¡Combate a muerte, amigos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Te vas a morir, Neo, te vas a morir! ¡No puede ser! ¡Ay, güey, güey! Espera, era broma, era broma, amigos, amigos ¡Era broma! ¡Era date! Le pega con la espada, le pega ¡Neto se cubre, Neto se cubre! ¡Neto, Neto, somos amigos! ¡Neto, Neto, Neto! ¡Te doy 10 dólares y te dejas ganar! ¿10 dólares? ¡No! Peleas épicas ¡No! ¡Y el ganador es Neo, craftero! ¡Ven ahí, amigo, ven ahí! ¡Fuiste el ganador, papá! Te ganaste un beso en el culo ¡Mua!